vale, ya les voy cogiendo el tranquillo a hacerme esperalo el rabillo pero lo que he hecho a lo mío será un sacrilegio, ya sabéis ah, espera, lo he puesto al revés he hecho un sacrilegio y entonces lo he pintado de marrancillo he echado líquido marrón de la marca ella la he comprado en el drone esto se ve allá se me ha caído se ve al revés porra, no me acostumbro a nunca esto ahí, como lo pongo para que se vea derecha así, más o menos así bueno, si lo pongo así lo veis bien es que parece que se lee al revés que pollo este es de color marrón, vale entonces lo que he hecho ha sido pintar echar líquidillo ahí y me está saliendo las rayas cada vez mejor a ver el pintar radio ha sido lo que se me ha caído porra ay, era un momentito vale este es de Deli Plus hoy esperalo, es que este es de Deli Plus es de mate es como un lápiz esperalo que lo abro en un momento es que ya lo he utilizado varias veces igual a chocolate a mí es que me encanta gole todas estas cosas no sé por qué y así se queda a ver como en el vídeo anterior con homo vale y resulta que lo primero he manchado dos dientes tenía que quitar quitándome con el papel en el pintalabio después si no vas a besar hoy besar si no vas a besar ni ni vas a comer ni beber ni nada de esas cosas el pintalabio va bien ahora bueno también se quita con la mascarilla te lo pone perdida esta no porque esta es nueva es un desastre y bueno no lo habéis visto en la claridad el pintalabio parece negro es como la caja de chocolate con leche pero el pintalabio es chocolate chocolate vamos chocolate puro parece negro pero bueno yo ya me lo he comprado ya lo voy utilizando y esta sella tiempesillo que la tengo que huele a chocolate me encanta no sé por qué voy a ver a ver como aguanta esto y ya te digo a ver las que sois torpecillas como yo que nunca me he hecho esta raya a ver os digo que si veis los vídeos de otras chavalas por aquí os digo que lo hacen de puta madre la verdad sé que no se pueden decir tacos pero es que me sale así lo hacen que te cagas pero la que no nos la hacemos ninguna vez o nunca o jamás porque yo no me la he hecho nunca te queda hasta aquí atrás no va a costar no va a costar yo soy sincera porque prefiero ser sincera y pecar de eso que decir mira esta no se cae y ya está y ya está que no se dan yo no me la he hecho